Aquí estamos en un nuevo Rugby Champagne TV Número 31 Y hoy tenemos a Para nosotros el protagonista No lo estábamos buscando hace poco Lo estábamos buscando hace mucho Creo que en la lista venía él Y Santiago Gómez Cora A Santiago Gómez Cora lo tuvimos desde allá Directamente desde Tokio Y después en el primer programa Aquí le agradecemos y le mandamos un saludo grande Y después fuimos pasando por uno a uno Los muchachos del Seven Con la medalla de bronce No sé si la tendrá por ahí Si no después veremos en el próximo blog Que la puede traer Pero la realidad es que uno a uno Fuimos charlando con los protagonistas Con los que jugaron y con los que no jugaron Porque este equipo se transformó En un grupo de laburo De mucha gente que nos contaron anécdotas Y de experiencias vividas Como la de Franco Sábato la semana pasada Como la de Fercito Luna Y su carta a cada uno manuscrita Y tantas cosas que dejaron Pero bueno hoy sí lo tenemos a Gastón Revol con nosotros Junto a Hernando de Silia Le agradecemos por estar Gastón Y el gusto y la felicitación Que llega ahora a través del programa ¿Cómo andás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por todo Y bueno un gusto Por supuesto un gusto Poder charlar con ustedes un rato ¿Qué haces Gastón? La verdad que Gastón cumple Porque dijo que nos iba a salir Aquí lo tenemos en Radio Yampán TV Pero también cumplió con otra cosa El día que le dijimos ¿Con qué soñás volverte de Japón? Y bueno Con estar en el podio y la medalla Bueno Hay muchas sensaciones Gastón Me imagino No caes Vi el reconocimiento de la tablada Cuando llegaron acá Es una locura Lo que veo a los chicos en todos lados ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Caíste? Creo que seguimos cayendo Sigo cayendo todo el tiempo Todos los días De levantarnos Y saber Que tal Que logramos el sueño Tan ambicioso Que nos propusimos Antes de la competencia Así que muy contentos Y sí Cayendo todos los días Ni a hablar Desde que llegamos Todos los reconocimientos En todos lados Ni a hablar Lo de mi club Una cosa de locos Nada Todo 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 eso Nos va Nos va Nos va Como Nos sigue cayendo A medida que pasan Que pasan los días Y me parece que Que con los años Vamos a salir tomando dimensión Real de lo que fue Este logro Y ni a hablar De la manera En que se dio Uno se pone a pensar En todo lo que vos viviste Porque sos el jugador Más experimentado Y todavía te queda Por vivir Porque sé que Se vieron en septiembre Arrancan otra vez Y con todo Pero hablábamos con Hernando Y lo hemos hablado Con Gómez Cobra Con Gravano Con los mismos compañeros tuyos Con los más grandes Con los más pibes Y decíamos En el momento Que viste esa roja Porque no quiero dejarlo pasar Quiero ir al grano Y después vamos A seguir festejando Un tipo que en el 2016 En los juegos Terminó con una bronca bárbara Que no se le dio Lo que quería Y verte la cara Después de esa tarjeta roja Que primero nosotros dudábamos Ya no Se zarpó el referee Pero después que la vimos Varias veces Fuera de la emoción Y podía ser roja Tranquilamente Verte la cara La desazón Y mirar el banco Y ver a Gómez Cora Tratando de abstraerse De lo que te pasaba a vos Y tratar de reordenar todo ¿Qué pasó Por la cabeza De Gastón Rebol En ese momento? Es una pregunta Que ya no es De periodista Es como De amistad El amigo que te dice Che Gastón Contame realmente ¿Qué pasó? Mira Apenas le vi A la roja No Como que no No caí No entendí Como que sí entendía Pero bueno Empecé de ir de la cancha Como perdido Como diciendo Bueno Me acaban de sacar El primer roja de mi vida Un golpe Increíble Y recién cuando Me senté en el banco De suplente Entendí que Que se estaba haciendo Toda la mierda Así Dice llanamente Todo lo que Por lo que habíamos luchado Tantos años Y de vuelta Y de vuelta A verme en una situación Así De protagonismo extremo Y con una Y con algo Tan aleatorio Porque realmente Fue una situación De jugada Tan fina Y tan rápido Sí La roja No está mal Pero si voy a analizar Pero bueno La buscaste Claro Exactamente Te puedo decir Te puedo decir Lo que pienso Para mí Te ves En la situación Y para mí Vas a ser como Intercepción Y yo digo ¿No? Como que ibas Obstrucción Obstrucción Y después Y después decís En un momento Decís No Si hago obstrucción Es amarilla Y levantás la mano Y quedás Con la mano Allá arriba ¿Puede ser eso? Instintivo Yo iba A golpearlo Yo iba A taclearlo Y él Ustedes No sé Si se lo tienen Identificado Jugador rapidísimo Sí Me tiró El sombradito En la cara Y yo lo estaba Haciendo a taclear Porque me encargo Con el pedo de la mano Y cuando la patea Me levanto Para no taclear Y en el mismo paso Después lo vimos Muchas veces En el descargo Cuando tratamos De zafar Y Y se ve Que yo En el mismo paso Largo Y en el mismo paso No me puedo ni frenar Porque me levanto Nada más Y con ese mismo envión Terminamos chocando Y él Y él de alguna manera Lo buscó Lo buscó Lo gestó también Pero bueno Más allá de todo Era como que No es que yo Fui como un loquito A arrancar No, no Ni hablar Qué irresponsable Que fui Como que me vi En una situación Y digo ¿Qué está pasando? Y bueno Llego al banco Suplente Y termino De entender Que se terminó El juego olímpico Para mí Y ni hablar Que yo estaba seguro Que el partido También estaba perdido Lo veníamos perdiendo Y con un jugador menos Todo el partido Se acabó acá Y ahí es donde Mirarlo llorar Y se me morona todo De vuelta Yo no puedo Realmente no lo podía creer Se me pone la piel de gallina Mientras lo estás contando Porque me acuerdo tu cara Me acuerdo tu llanto Y me acuerdo la impotencia De mirarlo por televisión Y decir Puta Pero otra vez Rebol metido en un quilombo De esto Sin arte ni parte Un tipo que está jugando Por la camiseta argentina Hace tanto tiempo Un líder Y no lo podíamos creer Y después Porque lo hemos hablado Con todos Yo creo que Más allá de lo que pasó Creo que no se va a dar Nunca más Porque pueden jugar Veinte partidos más Y que no se va a dar Nunca más Uno cree en Dios Uno cree en Dios O no Yo digo que Dios mete la mano En esos momentos Para demostrar Algunas cosas Lo que jugaron Los pibes Por Rebol Y por la camiseta argentina Creo que no se va a dar Nunca más No sé después Qué les dijiste A esos pibes Con algunos hemos hablado Pero los chicos Creo que sacaron el pecho Para demostrarte Todo lo que vos Le habías dado a ellos Y por el equipo ¿No? Por supuesto Esa forma De verla De verlo La verdad que Es como Muy gratificante Yo Un poco me apoyé En eso En ese momento Como que dije Bueno Guau Lo que hicieron Estos pendejos La verdad que Continué el partido Se los agradecí De corazón Yo no podía ni hablar De la De la De la emoción Que tenían Pero después Después Hací un análisis Más en frío Creo que 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 el equipo Tenía tantas ganas De De lograr el objetivo Que Que no se dejó vencer Ante nada Creo que Creo que El torneo Nos puso En esa situación De jaque De De inicio Le vamos a pegar Donde duele en serio Le vamos Le vamos a sacar Un tipo Apenas empieza el partido Se va a poner bien Cuesta arriba Que habíamos hablado De esto Chicos Va a estar difícil La charla El día anterior Del torneo Dijimos Chicos Va a pasar de todo Y pasó de todo Y el equipo Estaba preparado Para eso Y hoy Pienso Pasar lo que pasara Me parece Que era tal El convencimiento Que La medalla Se iba a ganar Así que Me abstraigo un poco De esa idea De que Lo hicieron por mí Lo hicieron por ellos Porque ellos Lo querían ganar Porque ellos Porque cada uno Está claro Está claro Pero hubo un reconocimiento Con cada uno De los que hablamos Especial Hacia Tu dedicación Para con el equipo Los pibes Cuando yo digo Los pibes Son los más nuevos Los que no estuvieron En Río Yo creo Que en ese momento Adentro de la cancha Lo hicieron por ellos Y por el equipo Y por todo lo que Habíamos trabajado Después cuando terminó El partido Me vieron a mí El viejo Choto Llorando Y todo Y como que Estoy seguro Que se alegraron También Porque Nadie se merecía Lo que me estaba pasando Pero me parece Que en ese momento Pensaron en que Había ganado ese partido Por todo lo que Habíamos logrado No porque A mí me hubiera sacado Una roja Y fíjate Gastón Que cómo responde Enseguida el equipo 7-0 abajo Sin Gastón en la cancha Y la de Lucho Sinti El doble tackle Es un try Espectacular Porque la doble salvada Contra jugadores Que lo vemos En el circuito Los sudafricanos Son flechas Y la doble salvada Después Marquito Aparece Moneta Que el rayo Que es un animal Y todo el equipo Y realmente Es algo espectacular Lo que se vivió Y fíjate que Incluso lo hablábamos Con Santiago El partido Con Fiji No teníamos En la cancha A ese tándem Que hacés vos Con Tute Que se perdió La salida Yo digo El partido Es clave La salida Contra Fiji Y las dos primeras pelotas Se pierden La salida Con Fiji Entonces le das A la cabeza De los Fiji Algo que no Le tenés que dar Y que ustedes Tenían bien entrenado Por eso A todas las adversidades Que el equipo Se repuso Y bueno La grandeza Que tuvieron Y lo preparados Que estaban Para todo ese tipo De situaciones Si, si Ni hablar Yo te digo La verdad El doble tackle Del pulpo Sinti No lo vi No estaba viendo El partido O sea Estaba mirando Pero estaba con la mente En otro lado Estaba entregado Claro, claro Miraba Y veía que De golpe Estíamos ganando Estíamos ganando El partido Y yo decía Va a ser Heroico Pero no lo podemos ganar O sea No le dan vuelta ¿Cuándo te volviste A reconectar? ¿Cuándo te pudiste A reconectar? ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo terminó? Sí Dije Guau Falta un minuto y medio Decidamos bien En la salida Y decidimos mal Pero bueno No importa Después Después terminaste con cinco Encima Claro Y bueno Pero Era Como que Ahí dije Tomamos una buena decisión En esto O sea Resolvamos esta pelota bien Que lo ganamos Y bueno Al final Le dimos una vidita más ahí Pero por suerte El cierre fue Fue terrible Recién ahí Me levanté Cuando ganamos Y caí Arruillado Porque me temer Las piernas No podés Me temer Fue una bomba Una bomba emotiva Que me explotó En ese momento No lo podí No podí creer Sinceramente Es que es lo que te dije Yo creo que se da una En cien Y en mil Y se dio ahí Yo Tengo que ir al corte Y vamos a hacer el segundo bloque Con Gastón Rebol Porque hay muchas Muchas cosas para charlar Gastón Y realmente Quise arrancar por acá No por una cuestión emotiva Sino porque Nos preguntamos con Hernando Tantas veces Qué habrá pasado Por la cabeza de Gastón Que la queríamos sacar Vamos a la tanda Y después de la tanda Volvemos A ver Un poquitito más Esa medalla de bronce La podés buscar Ahora en la tanda La medalla de bronce A ver si la tenés ahí a mano La mostramos Y si no No pasa nada Tengo la foto Varia Y Qué va a seguir En la vida de Gastón Rebol Porque se viene Tenemos una campaña Hay una campaña Que estamos sacando De Rayo y Champán Ahora te la vamos a decir Vas a verla Ahora te la vamos a decir Vamos a la tanda Volvemos con este segundo bloque De Rayo y Champán Ahí está Gastón Rebol Medalla en mano Y mate Medalla está por ahí A ver Vamos a verla El mate El mate firme El mate firme Y la medalla Aquí está la medalla Ahí está la medalla Esa no te la saca nadie Y bien ganada Que la tenés hermano Espectacular Porque la verdad Hicieron un laburo De puta madre Y lo digo Y ahora vamos por la campaña Porque esta campaña Surgió en una de las notas Que hicimos nosotros Y surgió A través Vos sabés que Con Hernando A la cabeza Nos gustan mucho Las estadísticas Y los números Y llevamos cada uno De tus números Y de todos los muchachos Por supuesto De Radio Argentino Pero Nacho descubrió algo Y dijimos Bueno vamos con la campaña A partir de ahí Así que se la dejo a él Y el hashtag Entre los jugadores Entre los jugadores Que el otro día Mirábamos Y hablábamos ¿Con quién fue Que hablábamos? ¿Con Tutte o Sachu? No me acuerdo Si fue con Tutte O con algún otro Estás dentro de los jugadores Que más partidos tienen En el circuito Negro No sé si estás al tanto Vos de los números Pero los números Nuestros también Eso te lo aseguro Más o menos La verdad que No sigo tanto El número Empecé Con el tema De los torneos Cuando En algún momento En algún lado Me dijeron Che Tenés X cantidad de torneos Como que lo empezás A seguir ahí 77 etapas Tenés Negro ¿Cómo? 77 etapas Tenés Jugadas 77 No Me estás robando Un par ahí Sí 77 tengo Mirá vos En detalle ¿Cuántas tenías vos? 81 Ah bueno Bueno Vamos a chequear Hay que chequear El manager Me dijo que son 83 Pero yo creo que son 81 Bueno ¿Cómo vamos a chequearla? Hay que chequear Con el manager Porque están Acá está el registro Buen dato Vamos a ponerla Acá de costadito Negro Pero vamos por los mil Vamos por los mil puntos Negro Hay que patear Porque trae no hago Bueno Hay que patear Entonces Hay que patear Tenés Escuchá Rebol 55 trae 6 penales 324 conversiones Tenés Pero tenés 55 trae Algunos habrás hecho Negro ¿Te lo acordás? Los trae así Cuando eras más joven Cuando corría Cuando corría Tengo una nota Tengo una nota tuya En donde decís Yo me caracterizo Por correr mucho Pero claro Ahora estás con la super Nomás Antes corría Con la Con la Con la Con más potencia Ahora ya Ahora que corre El que corre moneta Ahora Dejalo correr la moneta Un after común Ahí está Boba con la común Negro ¿Seguís? ¿Vas a seguir? En septiembre Claro En septiembre ¿Cómo sigue esto? Creo que sí Che Creo que sí Escúchame Tenés el mundial El año que viene Creo que sí Creo que sí Está el mundial El año que viene Un lindo desafío Y obviamente Seguir Disfrutando De los torneos Del circuito Que todo el año pasado No se pudo jugar Creo que bueno Todo el año pasado Con Fue como una inyección Anímica Más que anímica No anímica No Una inyección Energética Por así decir Fueron Fueron todos Como que te empuja Y te hace disfrutar Mucho más Y bueno Creo que Que todo eso Y sumado al cierre Tremendo que tuvimos Con el juego Y todo Como que obviamente Nunca Nunca voy a tener ganas De dejar esto Porque lo disfruto Un montón Pero bueno Soy consciente Que todo tiene Un final Pero bueno Cada año Que llega este momento Siempre hay algún motivo Para Para animarme Un poquito más Y bueno Este año Me parece que Que hoy no va a ser La excepción Veremos Veremos Que pasa Si me da La nafta común Para tirar Un anito más Negro Negro Perdóname Antes que Jorge Te pregunte ¿Mikkelson E Ingera Son los más grandes Junto a vos Más o menos Del circuito Hay alguno más Grande Grande Sí Hay un Pisano Que juega En Japón No me sé El nombre Pero tiene 36 36 O más Pero sí No hay muchos jugadores Arriba de los Cortos O sea Yo debo estar Entre los 5 Más grandes Pero vamos a meterle Una temporada más Y vamos a llegar a los 1000 Y vamos con el negro Rebola full Y tenés En mente Que viene después Porque sé que Te va a tirar tanto Que no te vas a poder alejar Eso es lo que veo desde acá Después quiero que me lo Cuentes vos No, no sé La verdad te juro que Que no lo sé O sea Si me gustaría Seguir ligado A ver Aquí no Creo que cualquier persona Relacionada con rugby O con el deporte Y le gusta estar Digado el deporte Lógico Alejarse Lástima que no puede ser Eterno jugador Hasta los 70 años Lógico Hablo y encuentro un lugar Como staff O lo que sea Hay un montón de cosas Por detrás Que hay que analizar No es tan fácil Y bueno Por eso A mí me gusta Sí, obviamente Tener cosas en mente Para que no me sorprende El futuro Pero Ir dejando Que todo decante Y que las cosas Se vayan dando Y en el momento Indicado Tomar la decisión Y no Y no maquinarme antes Con cosas que no sé Si van a pasar o no ¿Me entiendes? Voy tratando de Vivir lo más En el día posible Dentro de Obviamente De las posibilidades Que uno tiene Y Y sin dejar de pensar En que hay un mañana Obviamente No es que viva el día Como si no existiera mañana Pero Pero me gusta tratar De disfrutar los momentos Y Y Y buscar Respuestas Cuando sea Cuando sea El día De De tomar una decisión Y no antes Muy bien Negro Se lo pregunté A todos Si tenés que elegir Un momento Para retratarlo En un cuadrito De tu mente De Japón Sé que debe haber Habido muchos Pero bueno Uno que vos decís Este es inolvidable Y no me lo voy a olvidar Nunca más Hay un montón O sea El otro día Me preguntaron lo mismo Y dije Cuando terminó el partido Contraer a la medalla Que bajé corriendo Por la Por las escaleras Del estadio A abrazarme Con los chicos Y ahora Ya estoy pensando En otros Cuando nos colgaron La medalla Cuando venía Cuando estábamos En el podio Y venían Y venía Con la bandeja Con las medallas Y ahí se te vienen Tantas cosas a la cabeza Que la verdad Es una locura Esas cosas Esas cosas Que se te vienen A la cabeza Porque No se me va Lo que dijo Ibró Que me habló De que entrenaba Con el viejo De los pibes Que le sostenían La pelota Para que lo pateen Y en tu recorrido Debe haber muchísimas más Pero quiero saber En ese momento Que te colgaban La medalla ¿Cuáles fueron Las que te aparecieron Nero? Y nada O sea Tipo en el mar Porque fueron Fueron flashes De todo Desde Río Desde Río De mi familia Mis amigos Momento del club Mi viejo Mi hermano Mi novia Amigos Que me acompañaban A entrenar Cuando éramos Pendejitos A ver Un montón De cosas Que Entrenadores Que fueron pasando Fueron Todas cosas Que fueron viniendo Y nada Hacieron Explotar De la De la emoción Como que Como que Todo 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 fue Teniendo un porqué Para poder llegar A estar en ese lugar Y nada Y agradecerle a todos ¿No? Porque cada uno Eso es un aporte De alguna manera Y Hay cosas En tu carrera También muy Importantes Y Tu forma De ser Además Como en plena Competencia Dejar de ser El pateador Saber Dejar Tu lugar A otro Incluso De la Capitanía En pleno Circuito Mundial Dejaste La Capitanía Sabiendo Lo referente Que sos A Santi Que es Otra gran Otra gran Persona Eso te pinta De cuerpo Entero También Gastón Si a mi En realidad Me cuesta Verlo así Mucha gente Por ahí Me dice Que Que gesto Tan Tan noble Y en realidad A ver Creo que No soy yo Creo que somos Somos todos Así Por lo menos Con la gente Que me ha tocado Compartir El equipo Siempre ponemos El equipo Por delante Enseñan En los clubes Y todo Decir Che El equipo Necesita Un cambio De este tipo Es para mejor Pero no tuve Ninguna duda En ningún momento Me pareció Que Santi Era el indicado Pero Desde que Lo hablé Con Santi Alvaro Me parece Un líder Pero fenomenal Y me parecía También Acertar La decisión De darle El lugar A él Y yo Seguir Desde otro Lugar Tratando De Apoyarlo A él Si lo necesitaba Que ni siquiera Hizo falta Y Tratar De seguir Sumando Desde mi lugar Y Nada También Disfrutando De De tener Otra Posición En el equipo Y es como Que automáticamente Yo Me pongo En ese rol Y Sigo disfrutando Igual Y Lo dejo pasar Y Nada Este Como que siento Que no me cambia No me cambia Nada Digamos Sinceramente No es que Que fue Un momento Difícil Para mí No Simplemente Fue algo natural Entendí Que era lo mejor Para el equipo Así como Cuando Dejé Batear los palos Y me enfoqué Más en la salida A partir de ahí Pude Mejorar un montón De ejecución De la salida Y después Dejar la capitanía También me pareció Que Era mejor Para el equipo Y Me sentí muy bien Después Y lo disfruté un montón O sea que En ese sentido No le Yo no le doy Digamos La magnitud Que por ahí Se le da Viste Como diciendo Digamos Me parece algo natural Entendí Nada más Lo veo más así Yo quiero antes de Cerrar Porque estamos Casi sobre El cierre Reconocer un par de cosas Hablé en el comienzo Y vuelvo acá No sé Y esto quiero Que lo digas vos Si se va a poder Volver a formar Un equipo De esta naturaleza En la palabra Equipo Porque realmente Acá dieron la vida Uno por otro Lo hablábamos el otro día Con Sábato En la radio Más de 100 Tricos en Sábato Y estaba mirándolos Desde la tribuna Y alentando Como uno más De ese grupo Y ahí es donde digo Que son un equipo Lo hablamos con Santi Gómez Cora Lo hablamos con el negro Gravano No sé Porque no se ve Habitualmente esto En los equipos Si se ve Que son amigos Unos con otros Pero no Esto De que el tipo Que está afuera Esperando en el banco Esté alentándolo A la par Al otro Del que se quedó afuera Porque Se quedó afuera Porque no había mal lugar Esté apoyando Y mandándote El que esté lesionado Como Luna O Percito Le estén mandando Una carta manuscrita A cada uno Para que ustedes Estén leyéndola Hay cosas que realmente Te digo Emocionantes Que emocionan Y de vuelta Ahí es donde te pregunto ¿Se puede formar Se puede llegar a armar Otro grupo como este? Porque claro Ahora le des más y abusas Y te afan a los pibes Pero yo lo que quiero saber Es qué va a pasar En el mundial que viene Porque ahí se van a estar Sacando los ojos Como mejor Porque ahora El respeto Que ya les tenían Me parece que es otro Y es mucho mayor Jugaron contra todos Negro Acá no pueden decir Que no fueron contra todos Acá jugaron contra todos Se perdió con Fiji Con Nueva Zelanda Que son los dos equipos Que estuvieron por encima Pero después Los cachetearon a Australia En un primer tiempo Que vos debes saber más que yo Pero creo que fue para el recuerdo Y me gustaría preguntarte Eso Las dos cosas Una Si se puede llegar a formar Otro equipo como este O si este te parece que es top En lo que es la calidad humana No en el juego Y después ya Hablando más del juego La última Si se puede Lograr Un equipo como este Por el reconocimiento Que va a tener Y porque le van a salir a jugar Sabes cómo Con el cuchillo entre los dientes Diría Simeone Mira Coincido que vos Que el equipo que se formó Fue top En el sentido De que Se generó una mezcla De De Este De talento Con Con Este Con buenas personas Con tipos humildes Que O sea No hubo ningún tipo De problema Así como decís vos Se quedaron afuera Jugadores Históricos del equipo Y no dudaron En apoyarlo Un montón Los chicos nuevos Que llegaron Ya pintaban Picante Picante Y en ningún momento Mostraron Digamos Ningún tipo de soberbe Nada Siempre Siempre Apegados A las costumbres El equipo Y Respetando Todo lo que Lo que ya traíamos Y bueno En ese sentido Creo que si fue Fue Espectacular El equipo Que se formó Y Obvio que Yo creo que si se puede Digamos Si se hizo una vez Se puede volver a hacer Ahora Hay un año Con Circuitos En el medio Y Ense Y todo Para 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 Armar Un equipo Fuerte Y Que Que puede Seguir haciendo Ruido Contra Los de arriba Y Y bueno Obviamente Que Habrá jugadores Que Dejen de estar Habrá jugadores Que Se sumen Pero me parece Que si la base Y la ética El aguro Que Compromiso Que venimos teniendo Con el compromiso Y todo Siguen Siguen Estando Se puede volver A un gran equipo Y ojalá Que así sea Para que Para que Podamos seguir Disfrutando Y poniendo Al rugby Argentino Lo más arriba Que se pueda Bien Estamos sobre el cierre El agradecimiento Gastón Por tenerte En esta nota Y La medalla Como cierre El mate En la mano La simpleza De un jugador Que Dejó todo En todo El tiempo Que lo estamos viendo Y vamos Por Los mil Puntos Vamos A la campaña Y tenemos Que revisar Esos partidos Porque ahora me dejaste Picando Son etapas Jorge Hay que ver eso Son etapas Y bueno Dejo El sistema abierto Para seguir cargando Negro Eso está bueno No cierro Queda bien Rebol Rebol sigue sumando Ahí vamos Queda abierto No me queme Vamos a ver Vamos a ver No, no Dale Vamos negro Vamos Te dejamos Un abrazo grande Gastón Y el agradecimiento De vuelta Gracias Gracias por el rato La verdad que Lo disfruto un montón Y ya Será hasta la próxima Sí señor Nos alegra mucho Un abrazo grande Un saludo Para la familia Para todos Los muchachos De la tablada Y al grupo Que lo seguimos Disfrutando Y mirando esos partidos Que no lo podemos creer Lo que sea Rayo Amoneta Ahora lo conocen También Antes creo que lo conocían Poco Ahora prepárate Porque las que vienen Lo van a tener Infinito Lo van a estar Tacleando Abrazo grande Y nos reencontramos Un saludo grande Lo van a seguir Corriendo de atrás Mejor 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 Mientras sea así Estamos bien Nosotros seguimos Anotando Está bárbaro Gracias Nos vamos Con Gastón Cerramos este Segundo bloque Del programa Número 31 Quédense allí Pasamos De un Excapitán Para mí Capitán Del equipo Nos vamos a ir Con la capitana Del seleccionado Femenino De rugby Ya se viene Jimena Martí Vamos a la pausa